bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano del exchange binance se trata de la opción de fan tokens esta nueva herramienta que nos han ofrecido recientemente en la cual acaban de incorporar el segundo equipo de fútbol en esta ocasión es el fútbol club o porto y en este vídeo vamos a ver cómo podemos participar en el launchpad para llevarnos estos tokens y también cuáles son las principales ventajas y privilegios que obtendremos simplemente por mantener estos tokens de utilidad de cada equipo el primer equipo listado fue el lazio hicimos un vídeo y la rentabilidad que obtuvimos fue espectacular nosotros seguimos manteniendo estos tokens porque pensamos que a futuro nos va a dar muchísimas más oportunidades y sobre todo rentabilidades muy interesantes recuerda que si no tienes una cuenta en binance abajo tendrás un enlace con el cual obtendrás un 20% de descuento en las comisiones de por vida y bien de qué se trata esto del fan token al igual que el exchange chilis también tiene sus propios clubs de fútbol por ejemplo el barcelona también tienen al juventus entre otros muy conocidos y reconocidos básicamente es la competencia pero sinceramente el músculo financiero que tiene binance no se puede comparar ni de lejos con chilis de hecho esto ya es mi opinión personal y mi conclusión especulativa es que podría ser que se asociarán más bien absorber la empresa de chilis porque las oportunidades que le puede ofrecer binance a chilis y en general la repercusión que puede llegar a tener internacionalmente puede llegar a tener muchísima más repercusión pero bueno esto simplemente es mi opinión personal así que nada vamos a ver de qué se trata esto de los fan token y básicamente nos dice que por ser poseedores de estos tokens podemos apoyar a nuestros equipos favoritos con los tokens de fan token de binance también influye en las decisiones del equipo a través de las encuestas de votación de los fans ahora lo vamos a ver podemos desbloquear insignias de los fans para ganar recompensas y privilegios especiales compra antes que nadie la edición limitada de nft de tus equipos favoritos también podemos conseguir experiencias que el dinero no puede comprar con los fan tokens de binance realmente esto está cambiando el paradigma de todo igual que lo estamos viendo con los videojuegos con el tema de los nfts etcétera esto también va a cambiar la forma en la cual vamos a relacionarnos con nuestros equipos de fútbol o de otros deportes esto de ser socio del club va a cambiar y va a adoptar otro tipo de formas tal y como estamos viendo bien si bajamos un poco nos dice que podemos votar para que nos escuchen vamos a mostrar este ejemplo simplemente clicamos aquí y nos muestra una serie de encuestas en las cuales podemos votar por ejemplo podemos ayudar a lazio a tomar una decisión sobre el diseño de su nueva camiseta la cual por cierto va a llevar el logo de binance en el caso de lo porto también la va a llevar en la parte trasera también tenemos otra encuesta por ejemplo para elegir la canción del calentamiento del equipo también podemos votar y elegir cuál es el encabezado favorito para el sitio web oficial del lazio y este tipo de acciones es decir el club está contando con los propios fans para poder llevar a cabo este tipo de acciones la verdad es que me parece espectacular por otro lado también tenemos el tema de los nfts que si dispones de estos tokens vas a tener prioridad a la hora de poder comprar estas mystery box o estos nfts raros también podemos ir al mercado tenemos varios vídeos explicando cómo funciona el marketplace de nfts de binance te lo dejaré por aquí arriba y muy pronto también nos dice que tendremos nuevas funciones como por ejemplo la suscripción de fidelidad también vamos a poder desbloquear insignias de fan esto todavía no está disponible pero como te digo de momento únicamente tenemos estos dos clubs pero ya nos están indicando aquí que muy pronto tendremos otros clubs que irán sumándose a esta nueva herramienta de fan tokens de binance bien y cómo podemos participar en esta opción para llevarnos tokens del porto realmente es muy muy sencillo si vamos a la pestaña superior izquierda aquí tenemos la opción del launchpad debemos clicar en esta opción y nos lleva directamente a esta nueva ventana a continuación debemos clicar sobre esta opción y a continuación tenemos aquí todas las indicaciones el precio del token saldrá por un dólar al igual que el token del lazio tenemos un total de 4 millones a repartir entre todas las personas que hagan staking dentro de este pool la inversión mínima esto me han preguntado varias veces ya es 0.1 bnb y el máximo de tokens que podemos llevarnos por personas son mil dólares y para participar es muy sencillo realmente lo hemos explicado ya en varios vídeos pero lo vamos a repasar de forma rápida en el periodo número 1 es en el que nos encontramos nos quedan 10 días y 15 horas para tener nuestros bnb en la billetera spot simplemente debemos tenerlos ahí y olvidarnos diariamente irán realizando capturas de nuestro balance para calcular el promedio de los bnb que tengamos durante estos 10 días a continuación tenemos el punto número 2 el periodo de suscripción esto empieza el día 16 de noviembre a las 7 de la mañana hora española nos va a tocar madrugar un poquito pero merecerá la pena seguro simplemente deberemos darle a un botón y listo no tiene ningún misterio más a continuación el mismo día a las 10 de la mañana tendremos el periodo de cálculo en el cual determinarán cuál es la cantidad de tokens que nos van a otorgar en función de los bnb que hayamos comprometido por último tenemos la distribución final que será también el día 16 a las 11 y una hora posterior a las 11 es decir a las 12 podremos empezar a operar en el mercado con el token del oporto muy muy sencillo de todos modos te voy a dejar todos los enlaces con toda la información para que lo puedas leer en mayor profundidad y aparte de esto si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro grupo y canal de telegram que también tendrás en la descripción del vídeo y por último antes de finalizar el vídeo me gustaría mostrarte lo que ha sucedido en los últimos launch pad empezando por el anterior que fue el del lazio aquí tienes la vela inicial cuando salió el token al mercado llegando a tocar los 100 dólares esto no acaba aquí porque también tenemos el par lazio euro en este caso doblo esta cifra incluso más porque son 200 euros por cada token es una auténtica locura que ocurre cuando salen al mercado esto te puede dar una ligera idea de lo que puedes hacer sobre todo esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero puedes sacar tus propias conclusiones aquí tenemos también el beta finance que también tuvo una rentabilidad espectacular en este caso sí que la gráfica se ha quedado bastante más elevada pero también puedes ver lo que ocurrió cuando salió al mercado poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un sorteo mensual en dogecoin y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el fan token de binance y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y